Siempre volvemos a vernos, tú pegándole cuernos Chingábamos todas las veces que te dejaba el sol en la noche de invierno Me cura cuando me enfermo, pero tenemos que escondernos Yo quiero que tú me bailes como bailan todas las putas en el infierno Pegándole, 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 pegándole como el infierno Pegándole, 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 pegándole como el infierno Pegándole, 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 pegándole como el infierno Pegándole, 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 pegándole como el infierno Me gusta lento, pero con prisa, suave, cuando vaya a terminar me avisa Entre el humo, el alcohol y la risa, ma' yo tengo el poder pa' ver como tu cuerpo se deriza Pegándole, 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 pero con prisa Tr hydrona, brot te han ido mal Chiquita Pegando , pegando, pegando, pegando ñ pegándole como un infierno pegándole como un infierno Yo nunca me bajo , me bajo , me bajo , me bajo Lento, 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 yo nunca me bajé, 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 me bajé ¡Suscríbete al canal!